Un oficial muerto y seis heridos de gravedad fue el saldo que dejó la volcadura de un camión de personal de seguridad en la región de Valle de Cuautitlán, en el Estado de México. El incidente se habría registrado al mediodía de este sábado cuando la unidad con número económico 06009 se volcó, dejando a los lesionados, quienes fueron trasladados al hospital de Malinalco para su valoración. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Noticiel.